Buenas tardes Buenas tardes La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo que hay en tu ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo que hay en tu ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo que hay en tu ser Suficiente ha sido para mí la sangre, la sangre de mi salvador Poderosa sangre, la sangre de sí tiene el ramón allá en la cruz Suficiente ha sido para mí la sangre de Dios Vamos a cantar a todos una vez más Jesús tomó mi carga y a ti o a la Ti a ti o a la Ti a ti o a la Jesús tomó mi carga y a ti o a la Ti para nunca más recopio Y ahora feliz Y ahora feliz Feliz siempre seré Feliz siempre seré Feliz siempre seré Y ahora feliz La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo que hay en tu ser La sangre de Cristo tiene el poder para deshacer lo que hay en tu ser La sangre de mi salvador, la sangre de mi salvador, poderosa sangre carácter sí, que derramó allá en la cruz suficiente, suficiente has grito para mí. La sangre, la sangre de mi salvador, poderosa sangre carácter sí, que derramó allá en la cruz suficiente, suficiente has grito para mí.